¿Qué tal, mi gente? Tenemos las reacciones de los supervivientes que han llegado a España. Como sabéis, recibieron el premio allí. Lo curioso de todo esto es que me imagino que tiene que haber una gala final o, no sé, tiene que haber como un debate o algo, porque han venido con las orejas tapadas. Entiendo que es porque van a hacer, y claro, no quiere que le digan cosas de fuera, del exterior, para que no se enteren, aunque bueno, se han enterado bastante y han hablado incluso. Y eso es lo que vamos a ver exactamente, porque realmente, pues eso, a algunos se les ha ido un poco la lengua. Bueno, vamos a ver si os parece primero a Jorge Pérez. Bueno, Jorge Pérez ya ha hecho una especie de declaraciones, las habéis visto en el canal principal, con lo cual tenéis para verlo allí. La verdad que ha estado bastante sincero. Pero bueno, vamos a ver cómo ha sido esta llegada a España. Esto fue ayer, vale, es que estaba mirando la fecha, perdona. Bueno, acaban de llegar, el equipo de supervivientes, pues le pone, bueno, la producción de cuarzo, le pone los cascos, que no se puede enterar de nada, aunque bueno, al final parece ser que se enteran de todo. Eso tampoco es que sea hermético, ¿no? Quizás si se hubiera puesto unos tapones por debajo ya era un poco mejor. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué dice. Si dice algo. Bienvenido a España, Jorge. Bueno, el Sergio de Europa Pérez ya preguntándole. No te escucho nada, pero espero que esté todo bien por aquí. No te escucho nada, espero que esté todo bien por aquí. ¿Veis lo que os decía? En teoría no deben de hablar nada, pero bueno. Te he oído algo de Marta, pero bueno, es una merecidísima campeona. Sí, enhorabuena. Y Sofía la pobre no ha podido ser. Ahora te he dicho Sofía. Antes te he dicho Marta no Sofía. Qué artista. Sofía fue en concursos también, claro. Pero bueno, Marta ha sido otro nivel. Otro nivel, ¿verdad? ¡Guau! Bueno, tú contento, feliz, ya vuelves a la tierra terrenal. Oye, enhorabuena también tu mujer ha hecho un alegato muy bueno para ti. Sí se entera, en verdad. Está pensando qué decir. No se ha dejado la piel. Sí, claro. No puede. Vamos, chicos, vamos. Muchas gracias. Oye, Alicia se ha dejado todo la carne en el asador. Te ha defendido muchísimo, Jorge. Imagino que tu mejor defensa ha sido ella, ¿no? Alicia, ahora te estoy diciendo Alicia, Sergio. Pero que no me... Lo conoce de mal. Alicia, un amor, ¿qué te puedo decir? Un regalo de la vida para mí. Un mejor apoyo, ¿verdad que sí? Bueno, pues... Gracias, Jorge. Bienvenido a España. Chao. Vale, esto con respecto a Jorge, vamos a ver... Alejandro Nieto. Hola, corazón. Bienvenido a España. Sí. ¿Qué tal todo? Bueno, no ha podido ser, ¿no? ¿Contento? ¿Me puedes hacer así con el dedo como el resto? Sí, sí, contento, claro que sí. Sí, se enteran, claro. Que eso no... Para mí que me considero un campeón. Eso no riza nada. No sé, esta vez, pero bueno, ya lo ganaste en otro momento, ¿no? Sí, contento. Oye, ¿qué te parece la ganadora, Marta? Muy bien. No me escuchas. ¿Eres el único? Sí, eso es una chorrada. Es como esto. Es verdad que esto insonoriza un poco. Si te hablan desde fuera, lo escuchas menos, pero escuchas. A ver, vamos, que esto no es en concreto lo que él lleva. Yo sé que él lleva otra cosa, pero que no, que no. En fin, que se entera de todo. Igual que todos se han enterado de todo. Marta ganadora. Muy bien, muy bien. Antes escuchábamos Macoca en la calle, ahora es Marta ganadora. No puedo hablar, tío. No puedo. Es más fácil hacer eso, ¿no? De si no puedo y ya está. ¿Y Sofía no ha podido ser? ¿Qué te parece lo de Sofía? Que no nos escucha nadie. Es que no te oigo. ¿Me escucha? No te oigo. Sofía. ¿Qué pasó? Que no ha ganado. ¿Qué? Que no ha ganado Sofía. ¿Qué te digo? ¿Qué te ha parecido a ti? Imagina. Marta, has sido una justa ganadora, ¿verdad? Sí, hombre. Entera. Y con Sofía, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, con ganas de ver a tu chica, ¿no? No te preocupes. Imagino que contento y feliz. Y bueno, en los últimos días decía que se subía por las paredes, ¿no? Vamos a ver ahora a Sofía si os parece. Vamos a ver. A ver si sueltas prendas, Sofía. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Bienvenida a España. ¿Qué tal, corazón? Bueno, bienvenida a España. Bueno, no ha podido ser, pero lo has hecho muy bien. Enhorabuena. Ya, ya lo sé. A ver, es que, claro, es que has elegido de Europa, pero lo conocen. Es el tema, ¿no? De hecho, todo el mundo se sabe el nombre, ¿no? A ver, trabaja en así, en esto, en fin. Fiesta, ¿no? Y a ver, se cruza por los pasillos, los conocen ya. Y es un poquito como ahí, Sergio, no puedo, ¿no? No te preocupes. Enhorabuena porque lo has hecho todo bien. Te enteras estupendamente. Tú no me contestes, corazón. Hemos visto a Kiko. Ha sido un gran apoyo también. Ha sido una gran superviviente. Dice que sí con la carita, pero no puede decir nada más. Ha preferido a Marta como ganadora, pero tú lo has hecho muy bien. Al final es Andro el que más ha soltado, ¿eh? Bueno, y Jorge Pérez también. Cuidado, Joaquín. Bien. Solo darte la bienvenida de... Bienvenida a España. Y esto, esto, ¿hay veces que se actualiza? Un segundo, ¿vale? Vamos a ponerlo por donde iba. Y enhorabuena del concurso que has hecho y cómo lo has hecho. Gracias, cariño. Has dado muchísimo juego. No ha podido ser. Finalmente ha sido Marta, pero bueno. Pues he estado muy presente y lo has hecho muy bien, Sofía. Gracias. ¿Vale? Enhorabuena y a disfrutar y bienvenida a España, ¿vale? A ver, entiendo que cuando llegan así es porque van a hacer un debate o algo. Lo que pasa es que no me he enterado si cuándo lo van a echar o qué, ¿no? No sé. Me lo dejáis en comentarios. Me decís por privado porque no tengo ni idea. Bueno, vamos con la ganadora. Vamos con esa potra salvaje de superviviente All Star, que es la que gana. Marta Peñate. A ver si ella se va un poco de la lengua. Me resulta raro que no, ¿eh? Hola, Marta, ¿qué tal? Ya da igual. Ah, dice que no puede. No te preocupes. Enhorabuena, simplemente. ¡No te oigo, mi amor! No nos escucha nadie nunca. Te lo juro, ni sé lo que dice. Pero simplemente enhorabuena. ¡Esto enorme! Contenta, feliz. No le oigo. No te oigo. Bueno, has ganado. En España solo se habla de los Juegos Olímpicos y de Marta y Sofía. Es que no te oigo. Vienes contenta, vienes feliz. Algo sí se entera, ¿eh? Bueno, has destronado a la reina de los reales. A lo mejor te estás cagando a mis muertos y ya. ¡Ay, qué buena! ¿Me estás dando la enhorabuena o algo? Te estoy dando la enhorabuena. Sí, ah, vale. Gracias. Estoy escuchando la potra salvaje, ¿vale? Lógico. A nosotros nos encanta la potra, ¿qué sí, Joaquín? Pero enhorabuena. ¿Es que enhorabuena? Gracias, ¿eh? De verdad. Y leer los labios todavía no ha llegado a ese punto, pero que estoy muy contenta, ¿vale? Gracias. No chilles. Gracias. Claro, es que ya no escucha bien. A ver, una cosa es que se escuche algo, otra cosa es que se escuche. Bueno, pues esta ha sido la reacción de los cuatro supervivientes que llegaron a esa final, ¿no? No sé qué os ha parecido. Quería comentar un poco la reacción y si os ha gustado, si no os ha gustado. ¿Qué caras veis? Bueno, vienen cansados, pero vienen con ganas, me imagino, ¿no? De ya retomar sus vacaciones, cada uno con sus respectivas parejas y familias. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, de abajo en los comentarios. Un saludo.